Entonces Mitre duplicó la cantidad de kilómetros que había de la red ferroviaria. Red ferroviaria que va a ser posicionada por el gobernador de Buenos Aires, pastor obligado a los ingleses. Pero ahora los ingleses van a hacer un mucho mejor negocio, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el Estado se hace cargo de la compra de las tierras, la construcción de las estaciones, se le garantizaba a la empresa un mínimo de ganancia del 7% anual. Bueno, pero está bien, porque cuando termina el contrato esas tierras vuelven al Estado y valen más plata porque por ahí pasa el ferrocarril. Me parece que no entendiste bien, Mario. La empresa recibía 5 kilómetros a cada lado de la vía en un recorrido de 700 kilómetros. Sacá la cuenta. Dios mío, espera. Son 3.500 por 2, 7.000 kilómetros cuadrados de tierra. Unas 35 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabes qué dijo Mitre de este contrato? No. Que era un modelo para las futuras generaciones de argentinos. Bueno, algo de razón tenía, ¿no? Y sí. El 29 de agosto de 1857 fue sábado y había 30.000 personas en la plaza del parque del barrio de San Nicolás. Lo que hoy es Plaza Lavalle, en Córdoba y Libertad, era la estación del parque, la primera terminal de trenes de la Argentina. A la una de la tarde, el presidente Mitre, el gobernador Valentín Alcina, Sarmiento, Vélez Árfiel y otros famosos subieron al vagón y los porteños, embobados, vieron pasar a la porteña. Nuestra primera locomotora comprada a los ingleses, inauguró la primera línea ferroviaria de la Argentina. Eran 10 kilómetros desde la estación del parque hasta donde hoy está Floresta. Ese viaje en galera demandaba dos horas, en carreta más del doble, pero en tren, nada más que media hora. Como quien dice, nada. El futuro presente. La red ferroviaria argentina era la tercera más importante de América después de Estados Unidos y Canadá, y la número 10 del mundo. ¿Pero qué pasó? El presidente Avellaneda terminó vendiéndolo a los extranjeros en 1887. La mayoría de los nuevos dueños de los trenes eran ingleses y no les interesaba tanto crear pueblos y generar progreso en el interior del país, sino exportar materias primas desde la Argentina hacia Europa. El negocio iba sobre rieles. A fines de los años 40, Perón hizo que los ferrocarriles volvieran al Estado. Después, los gobiernos militares fueron levantando las vías y clausurando ramales. Medio siglo más tarde, Menem privatizó los trenes otra vez. Recuerdo de los años 90. Bueno, se acabó la película. Y con esto, la obra del gobierno de Mitre. No, no. Falta algo fundamental, ¿eh? ¿Qué? La guerra del Paraguay. Ah.